Y esta rola se la dedico a toda mi gente, todo mi público, que me está apoyando yo, Saulín, Canelo Álvarez, lucho por ustedes, y mi camarada Chingoblim está sacando un disco el 16 de septiembre, se llama Vota por Pedro, parte 2, el Mistake. No me higueres, no me higueres, got a go Lambo, got a go Rancho, horses I got several, true, 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 so special, now you're all jealous, fuck the Mayweathers, I ain't more betters, I'm a go-getter's. Peanut butter yelis, guaya putos yelis, under armor tenis, let me take a selfie, wake up do my pucha, then I do my pull-ups, smoking loud me escuchas, los kush-ups. Corro cinco en corro cinco millas, tomo minime, QQ, Cumberland, that's my getter day, you fight Novotani, ain't no mama's way, te paro los cinco puro MMA, green, white, red, llené, órale, yellow track team, puto, córrele, Getting on my nerves, bitch, bórrate, if you female, mójate. Y'all don't want chingazos, cinnamen putazos, yo soy rompiosicos, bitches love my muscles, your job gets cosquillas, my, my, my fuck Cameron Diaz, choco a meal for protein, ewing con tortillas. Con fleas, son, con fleas, son, no me higueres, no, no me higueres, con fleas, son. Con fleas, son, no me higueres, no, no me higueres, got a good Lambo, got a good Rancho, I'm since I got several, trip, 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 I'm so special, now you're hot, jealous, fuck the Mayweathers, I ain't more betters, I'm a good getters. Con fleas, son, con fleas, son, no me higueres, no me higueres, con fleas, son, con fleas, son, no me higueres, no me higueres.